Hola, bienvenidos. Hoy estoy en Tepoztlán, otro de los municipios donde se están celebrando los carnavales. Y como en todos los carnavales, hay juegos mecánicos, mucha comida típica, mucha música y por supuesto no pueden faltar los chinelos. Hay que mencionar que el carnaval de Tepoztlán es uno de los carnavales más conocidos, ya que vienen muchas personas del extranjero, personas también de otros estados e incluso de otros municipios de Morelos. Por lo general hay demasiada gente cuando se realiza el brinco del chinelo o por las tardes. Pues esta ocasión, como en los demás carnavales a los que he ido, pues empezaban a las 11 de la mañana el inicio del carnaval. Pero acá es diferente, vine a las 11, no había nada, así que me tuve que esperar un buen rato. Y ya me comentaron que el brinco del chinelo pues comienza a las 4 de la tarde y salen de la iglesia de la Santísima de la Trinidad, que es la que vemos ahorita, y se dirigen hacia el Zócalo. Y en el Zócalo pues a cada media hora pues hay música de banda y hay baile de chinelos. Hay diferentes puntos de donde salen las diferentes comparsas de aquí de Tepoztlán. Y esos puntos son San Miguel, Santa Cruz, Santo Domingo y la Santísima Trinidad. Bueno, ayer 6 de febrero fue la salida de los más pequeños vestidos de chinelos. Ahí desde la Santísima Trinidad, lamentablemente no pude observarlos porque me perdí en las calles de Tepoztlán. Cuando llegué pues ya era un poco tarde y ya estaban en el Zócalo. ¡Alcate, alagate, alagate, elbr страшno! ¡Aww! ¡Gracias! ¡Gracias! Acá me encuentras Aquí está la salida, mira Fíjate ¿Ves? Sí ¿Entonces acá? Sí Dani, aquí Oye, pero no se puede empezar a bailar con ellos Y aquí Enav mai C58 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 Unias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!